Hola, muy buenos días. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenido al programa Comenzando tu Día con Dios. Hay miles, literalmente miles y miles de testimonios alrededor del mundo de lo que Dios ha estado haciendo a través de esta programación. Damos gracia a la empresa de YouTube que nos permite transmitir este mensaje de aliento, de ánimo a millones y millones de personas alrededor de la tierra. Nos sentimos bendecidos y me siento pero muy contento cada vez que voy a un país, a un aeropuerto. Dios mío, no importa donde vaya, siempre hay alguien que me conoce. Siempre hay alguien que ha sido bendecido por este programa y que tiene un testimonio que contar. Desde México hasta Chile, todo lo que es Sudamérica, Centroamérica, millones de personas están siendo bendecidos por medio de este programa y de este canal de YouTube. Estamos muy contentos y animados en Dios por esto. Y es por esto que le quiero anunciar que viene una serie de cambios para este programa de Comenzando tu Día con Dios. Pero todos los cambios van a ser para incrementar tu fe, para incrementar tu relación con Dios, para incrementar esa sed, esa hambre y esa búsqueda de la presencia de Dios. Muy pronto, por uno de nuestros canales, y creo que será por este, comenzaremos a transmitir un nuevo programa titulado Historias Sobranaturales, donde vamos a escuchar miles o cientos de testimonios reales, genuinos, de personas que fueron librados de la muerte, encontrados por Dios, llamados por Dios, llevados al cielo, llevados al infierno, y que tienen una historia que contarnos, que nos va a incrementar la fe y afirmar nuestra creencia en el Dios Todopoderoso. Así que tengan la expectativa, ustedes que le dan seguimiento a este ministerio, tengan la expectativa, porque muchas cosas frescas y nuevas vienen para ustedes. Quiero darle continuidad en esta mañana a lo que dije ayer, en su presencia se mueren tus debilidades, en la presencia de Dios se mueren tus debilidades. Cuando tú decides buscar a Dios, tú lo vas a encontrar. Déjame contarte algo breve. La palabra de Dios dice en primera de Samuel que Elid había descuidado su relación con Dios y sus dos hijos también, y algo que me atrae la atención, la Biblia dice que Dios se le revela a Samuel, y Samuel crece, Dios da una palabra profética de que iba a venir un juicio, los filisteos presentan una batalla contra Israel, Israel va a la batalla y miles mueren. Impresionante, cuando ellos ven que están siendo vencidos por los filisteos, ellos, los ancianos, deciden mandar a buscar el arca. El arca es el cofre más importante que había en todo Israel, porque allí habitaba la presencia de Dios. Era una muestra de la presencia de Dios. El arca era lo que contenía el Shekinah de la gloria de Dios. Entre los querubines moraba la presencia de Dios. Y los ancianos dicen, mandemos a buscar el arca para que nos dé victoria. La mandan a buscar, hacen una bulla grandísima, los filisteos entran en pánico, alguien se anima entre los filisteos, y le dicen, sé hombre, no se desanimen, vamos a la batalla. Resulta que van a la batalla, Israel va confiado que va a ganar, porque el arca está entre ellos, sin embargo pierden. La Biblia dice que miles murieron aquel día. Dios no se movió a favor del pueblo, a pesar de que tenían el arca de él. ¿Por qué? Porque este pueblo de Israel, primero, mandan a buscar el arca, porque necesitan que Dios lo libere. No tienen la intención de adorar, de relacionarse con Dios, de tener comunión con Dios. Solo quieren que Dios lo libere. Y así hay muchas personas que su única motivación por el cual se acercan a Dios es por lo que Él puede hacer por ello, no por Él. Y eso es una gran diferencia cuando solo buscamos a Dios por la necesidad que tenemos, por el problema que tenemos, o cuando buscamos a Dios porque lo amamos y porque queremos encontrarnos con Él. Eso va a marcar la diferencia en tu vida para siempre. Dios no se movió a favor del pueblo. Y mi palabra es esta para ustedes. La necesidad no mueve a Dios. La necesidad nunca ha sido el motivo para Dios moverse a favor de alguien. La palabra de Dios nos muestra que Él es encontrado de lo que le busquen, no de lo que lo necesitan. Dios vio que Israel lo necesitaba. Por favor, piensen esto. Miles de personas murieron y Dios estaba allí mirándolo. Sin embargo, Dios no intervino en salvarlo. Y no intervino porque ellos necesitaban. Dios no intervino porque ellos no lo honraron, porque ellos no lo respetaron, porque ellos no le obedecieron. La necesidad nunca te lleva a encontrar a Dios. Es tu búsqueda. Dios no será hallado de quienes lo necesitan, sino de quienes lo buscan. La presencia de Dios no es automática. La presencia de Dios viene a nosotros como consecuencia de nuestra hambre por Dios, de nuestra búsqueda de Dios, de nuestra fe, de nuestro deseo de encontrarnos con Él. La necesidad que tenía Israel era la salvación. Sin embargo, Dios no lo salvó. Muchas personas están confundidas. Creen que la necesidad le hará encontrar a Dios. Dios no es encontrado de quienes lo necesitan. La Escritura dice, me hallarán cuando me buscaren de todo vuestro corazón. No dice cuando me necesitarán. Miles de personas están esperando que Dios les salga al encuentro por la necesidad que ellos tienen. Y Dios no te va a salir al encuentro por tu necesidad. Dios te va a salir al encuentro por tu búsqueda. Si Dios fuera hallado solo de lo que lo necesitan, vivir en Haití, vivir en África y en los países más pobres del mundo, Dios no es hallado de quienes lo necesitan. Dios es hallado de quienes lo buscan. Tú puedes quedarte sentado en tu casa con una taza de café allí y tú te mueves y te va a tu trabajo y vuelve y tú vas a encontrar la taza de café donde tú la dejaste. Porque hay cosas que no se mueven si tú no la mueves. Entonces, tu actitud de moverte para encontrarte con Dios traerá como consecuencia su manifestación a tu vida. Su presencia no es automática. Y cuando tú lees la historia de Israel, Dios no se movió a su favor a pesar de que ellos lo necesitaban. ¿Qué te hace pensar a ti que porque tú necesitas 300 dólares para pagar el apartamento, Dios se va a mover? Si Dios dejó morir a miles de personas y no se movió a socorrerlo porque ellos no le buscaron. Y es el pueblo de Dios, Israel. Un pueblo admirado, un pueblo separado por Dios. Un pueblo que Dios tiene promesa con ellos. Sin embargo, ni aún eso movió a Dios. Dios no se mueve por tu necesidad. Dios se mueve por tu búsqueda. No será hallado Dios de quienes lo necesiten. Dios será hallado de quienes lo busquen. No será hallado Dios de quienes lo necesiten, sino de quienes lo busquen. En la presencia de Dios, ella vendrá a ti cuando tú la busques con todo tu corazón. El imán, por su presencia, es tu fe y tu búsqueda. Acercao pues a Dios y él se acercará a vosotros. Este pobre clamó a Dios y Jehová le oyó y le libró de todos sus temores. El afligido que busca a Dios será hallado por Dios. Clama a mí y yo te responderé. La presencia de Dios es hermosa. Es lo mejor de toda la galaxia, de todo el universo, de todo el mundo. En su presencia eres completado. En su presencia eres instruido. La presencia de Dios es el único lugar donde tus debilidades mueren. En su presencia tus errores se van. En su presencia tu oscuridad es disipada. Tu confusión desaparece. Tu depresión, tu angustia, tu incertidumbre. Toda esa confusión de no saber qué hacer será disipada, removida en su santa presencia. Te aconsejo que hoy busque un lugar, sea abajo de tu cama, sea en la cocina. Si tienes que esperar a las doce de la noche a que los niños se duerman, hazlo. Pero busca ese lugar en el mueble donde puedas. Ese lugar, sépáralo, santifícalo. Donde puedas encontrarte con Él. Donde puedas esperar en Él. Donde puedas leer las Escrituras. Adorar, orar y estarte quieta, quieto allí con Él. Ese lugar, ese tiempo, ese lugar en su presencia será el lugar de tu construcción. Donde Dios te va a construir. Te va a renovar. Te va a animar. Te va a fortalecer. Te va a dar dirección. Vas a sentir ánimo, motivación. Tus emociones serán corregidas y alineadas a su presencia. Él sanará tus emociones, tu alma, tu mente. No estará bajo confusión, sino que claramente pensarás y sabrás lo que debes de hacer. La Biblia dice, presenta a Jehová tus obras y Él afirmará tus pensamientos. Yo sé que hay alguien ahí detrás de esa pantalla. A quien Dios le está hablando. A quien Dios le está diciendo, hey, tú caíste, pero yo estoy aquí para levantarte. Hey, tú estás bebiendo pastillas para la depresión, pero en mi presencia hay plenitud de gozo y delicia a mi diestra. En su presencia eres completado. La mujer del flujo de sangre no fue sanada porque necesitaba un milagro. Fue sanada porque buscó un milagro. Hay una gran diferencia en necesito un milagro y en busco un milagro. Claro, hay que identificar mi necesidad. Ah, yo necesito ser libre, pero ahora voy a buscar la liberación. Esta mujer salió de su casa, se arrastró por el suelo para poder llegar a la presencia de Jesús y allí fue sanada. En su presencia somos curados, somos sanados. Así que Dios no será hallado de quienes lo necesitan, sino de quienes le buscan. Dios te bendiga. Mira, comparte este video, por favor. Suscríbete, varón, sielva, amigo, mi hermano. Suscríbete al canal para que esta empresa te envíe tus mensajes cada mañana. Cada mañana. Sus misericordias son nuevas y lo que Dios me da para ti es nuevo también. Así que no te pierda este fluir y esta palabra que el Señor me está revelando para ti, para tu casa, para tu ministerio, para tu empresa, para tu familia. Suscríbete al canal, dale a la campanita y allí te llegarán más notificaciones de estas palabras que Dios pone en nuestro corazón. Recuerda a mi hermano, recuerda a mi hermana, recuerda a mi amigo, Dios no es hallado de quien lo necesita, Dios es hallado de quien lo busca. Dios te bendiga y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!